Yo decía que habíamos tenido un pacto, que habíamos estado colaborando y todo eso, lo que habíamos hecho, que teníamos ayuda y todo, entonces pues se sintió también muy feliz y todo eso porque es algo que llena de orgullo, uno puede ayudar a una mamita. Una señora llamada Luz Marina venía con presentaciones de poder tener a una bebé. Vita significa vida y fue eso lo que justamente recibió la misión médica que se desplazó a Tres Bocas en la Alta Guajira. La doctora Daniela y automáticamente tuvieron a la bebé, nació Sanita. Nosotros llegamos a esta comunidad, teníamos que quedar acá, nos pusimos a arreglar todo, colgar los chinchorros, hicimos la cena, nos acostamos a dormir, tipo nueve de la noche, como a las doce en punto, yo escucho que llama la doctora, la doctora, un parto. Como a los cinco minutos llegó la paciente en un camión, me la montaron en la ambulancia, le hago el tacto, la paciente estaba en expulsivo, me dijeron que ya tenía tres días en trabajo de parto, nació el bebé, sanito, sexo masculino, me preguntaron cómo me llamaba yo, dijeron que le iban a poner Daniel. Como el nacimiento de Daniel, en honor a Daniela, la médico que atendió el parto, hubo cientos de historias en la comunidad indígena Wayú, que gracias al esfuerzo conjunto que realizó la Fuerza de Tarea Bravo de los Estados Unidos y las Fuerzas Militares de Colombia para el exitoso cumplimiento del ejercicio VITA, con unidades como el Comando Conjunto Caribe Nº 1, el Comando Aéreo de Combate Nº 3, la Fuerza Naval del Caribe, comunicaciones estratégicas del Comando General de las Fuerzas Militares y por el Ejército Nacional, la Primera División, el Comando de Apoyo de Acción Integral, la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, Batallón de Aviación de Operaciones Especiales y el Batallón de Comunicaciones Nº 1.